Compartir con ustedes hoy los empleos del futuro, o este cambio de paradigma que tenemos que dar los argentinos, los porteños, ante todos estos nuevos trabajos que están surgiendo, o los trabajos que van quedando sin gente, o la gente que se va quedando sin trabajo. Es duro esta última parte, la gente que se va quedando sin trabajo, la capacitación que tiene que tener, la inserción laboral, la formación, para que la gente cada vez tenga más posibilidades y acceso al trabajo. Lo cierto es que los paradigmas están cambiando, los paradigmas quiero decir la manera de ver el mundo. Cuando hablábamos de un telefonista en radio, por ejemplo, y había uno, dos, tres, cinco telefonistas. Me acuerdo del programa de Televisión 6 para Triunfar, o cuando ponían en la pantalla una tribuna llena de gente atendiendo el teléfono, hoy todo eso son redes sociales. Esa gente que trabajaba atendiendo el teléfono, ¿se quedó sin trabajo? ¿O se formó, se especializó y tomó otro trabajo, otro empleo, otra manera de ganarse la vida? Simplemente pongo un ejemplo. El colectivero antes tenía que cortar el pasaje, darte la plata, cambiar ese boleto por un ticket. Hoy maneja, a lo sumo aprieta el botón de lo que vos vas a salir, ¿hasta dónde vas? Creo que cada empleo está cambiando. Hoy en el aula tenemos las nuevas tecnologías, los celulares. Quien se quede afuera de esto está mirando otro canal. Quien lo deje en una caja está diciendo, esto va para más adelante. Y creo que tiene que ir a la par de la educación, teniendo la foto para pasarle a los compañeros de los que están trabajando en clase, internet con las nuevas tecnologías, una biografía de un autor, si estamos hablando de literatura o de inglés, de un diccionario, la cantidad de enciclopedias que tengo al alcance literal, al alcance de la mano. Entonces, antes teníamos que pasarnos horas, quizás en una hemeroteca o en una biblioteca, buscando esa información. Hoy Google lo hace. Facebook es el diseñador de contenidos más grande del mundo y no tiene a nadie trabajando de diseñador gráfico. La mayor empresa de hoteles es Airbnb, que no tiene ningún hotel propio. Y si vamos al caso argentino, pedido ya, no tiene ningún restaurante propio, sino que él vio el posible trabajo. Y el que está atrás de un restaurante y dice, no, yo no me voy a asociar a esta aplicación o a esta página web, porque me parece que se terminaron dando cuenta que o nos sumamos o nos pasan por arriba. Hay que crecer, hay que formarse, capacitarse, invertir tu tiempo y no quedarte solamente con un título o dos. Cada vez tenemos que poner más herramientas en esa cajita de herramientas que se llama formación. Y que tengamos trabajo y que no nos dé trabajo cada vez adaptarnos a las nuevas tecnologías, al nuevo trabajo. De eso hablamos en Ciudad Humana los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios AM1220.